En unas breves palabras, nuestra solidaridad hasta la última gota de sangre con el pueblo venezolano. Nuestro honor a los mártires que han entregado su vida en favor de una libertad que beneficie a toda Latinoamérica. Yo sé que ahora hay gobiernos proditores, gobiernos silenciosos en América Latina que han recibido recursos del petróleo venezolano tan malgastado y dilapidado en eso. Pero sepan que cuando haya en el Perú un verdadero gobierno demócrata y libertario, nos pondremos a la cabeza para facilitar que Venezuela y su pueblo reconquisten la democracia y el centro. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela de Bolívar! ¡Que viva la libertad!